Ya esta iniciativa no solo ha puesto en vilo a la Alianza Va por México, sino que ha hecho aún más notoria la ruptura dentro del PRI, entre el grupo y los diputados que lidera Alejandro Moreno, y el grupo donde pertenece el senador Miguel Ángel Osorio Chong, con quien hablé esta tarde y sostuvo que la dirigencia del PRI tiene que cambiar. Además de la ruptura en la Alianza, hay una ruptura en el PRI. Sí, bueno, esta no es reciente, ya lleva varios meses en los que hemos planteado que el dirigente Alito reconsidere su sustancia en la dirigencia, que los resultados han sido muy malos y que, bueno, los señalamientos de su contra hablan por sí solos del desprestigio, que lo que no queremos es que arrastre al partido. Se agrava con esto que está pasando. Hace un llamado abierto para que Alejandro Moreno, en una autorreflexión, deje la dirigencia del partido. Lo reitero una y otra vez, y te puedo asegurar que ya es una voz de muchos miles de periodistas en todo el país. Bueno, vamos a ver en qué termina. Por lo pronto esta iniciativa se va a discutir en comisiones y en el Pleno, tan pronto como la próxima semana en el Senado, puede echarse atrás. Pues puede echarse atrás. ¡Gracias!